Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este teatro, a este foro cascolino, en el que es una vez más la banda municipal de música de nuestra ciudad se dispone a hacerles pasar un rato más que agradable. Y es que nuestra banda trata de superarse día a día, trata de superarse en cada concierto y en esta pasión tienen o tenemos razones más que de sobra para tratar de que así sea. Hoy es una celebración especial repleta de actividad. Hace años que la banda apunta sin falta a este tradicional concierto, pero no se recordaba que recientemente haya coincidido la celebración con el día perfecto, porque hoy es día 22 de noviembre, festividad de nuestra patrona de Santa Cecilia. Es el día adecuado. Hemos empezado la mañana con nuestra música, música en la calle, olvidando, si ustedes recuerdan, el nevado y lluvioso día de Santa Cecilia del año pasado, en el cual hubo que suspender todo tipo de actividad al aire libre. Por tanto, primer riesgo superado. Y aunque hoy no ha sido un día muy soleado, la verdad es que el tiempo ha acompañado y ha sido un pasacalles muy bonito. Hemos recogido en ese pasacalles a tres nuevos componentes que más tarde en el intermedio del concierto se los presentaremos, les daremos la bienvenida oficial. Será un momento, como siempre, muy emocionante. Bien, después de esa recogida de los nuevos músicos, hemos ofrecido el momento musical habitual a nuestros mayores, visitando la residencia a Silo y más tarde hemos retomado esa sana costumbre de tomar el vermouth antes de irnos a comer cada uno a nuestra casa. Ahora superados todo ese montón de ensayos a lo largo del año, estamos aquí para ofrecerles el fruto de nuestro, más tarde, satisfechos por esa labor cumplida con los aplausos que suponemos siempre nos daréis, pues nos dispondremos a ser premiados a nosotros mismos con una suculenta cena, la tradicional cena de Santa Cecilia. Señoras y señores, amigos todos, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación, vuestra presencia, y perdonad que os dute, es como siempre imprescindible, tan importante casi como las partituras. Sin vosotros, nosotros casi no somos nada. Es indispensable para nosotros superarnos y poder tocar mejor cada día. Empezamos ya sin la invitación, nuestro concierto, invitando a nuestro director, a José Luis Jóvenes que ocupe su puesto, nuestro nuevo pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.